...personal en el área de salud por la COVID-19. En esta ocasión se trata de una enfermera quien elaboraba en el hospital Escuela. Una enfermera. Ella respondía en vida al nombre de Raquel Berenice Valdez. Ella trabajaba en la modalidad de código verde y tenía tan solo 37 años de edad. Por supuesto en HC...